¿Preparado para jugar la partida más épica de tu vida? Pues pon a punto tus reflejos y dale a Start, porque... ¡Es la hora del aborramiento, botolín! ¡Llega un mega especial! Lleno de partidas épicas con los gameplays de Toony más alucinantes. ¡Se me están poniendo los dedos tope mazados! Y con los gamers que ahora mismo lo están petando. ¡Tu juego está entre los diez más descargados! ¡Los Game Shakers! No te pierdas el especial gaming muy pronto en Boing. ¡Suscríbete al canal!